Música Con su permiso, Presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, tenemos un tema muy importante, el asunto que estamos en este momento discutiendo, ni más ni menos que el incremento de la divulgación científica y tecnológica, que en los países desarrollados, en los países con tecnología de punta y por lo tanto con economías de punta, porque hay una relación, lo sabemos bien, muy estrecha, son en estos lugares en donde también la divulgación científica cumple un papel muy importante. Es trascendente porque estimula a la sociedad, principalmente a los jóvenes, a los niños, a interesarse en la ciencia y la tecnología, y a formar desde la infancia o en la juventud, el interés por desarrollar carreras científico-tecnológicas. Además, es como un reflejo, un espejo, precisamente en estos países, en donde la tecnología y la ciencia se ven reflejadas, precisamente como por el gusto y el interés que se da en la divulgación de la ciencia. Tenemos casos como, por ejemplo, en Inglaterra, en donde existen incluso cadenas estatales de televisión que producen maravillas de documentales de divulgación de ciencia y tecnología, que fomentan y retroalimentan en estos países el interés por este tema tan importante, que finalmente, y aparte de conducir al desarrollo científico y tecnológico, también conduce al desarrollo económico de estos países. No es el caso, por desgracia, de México, en donde vemos una ausencia casi total de divulgación científica y tecnológica, en medios de comunicación principalmente, en donde aparece la ciencia y la tecnología, únicamente como una nota curiosa, una nota de colores utilizada en estos medios, pero no se profundiza en el impacto que tiene precisamente la ciencia y la tecnología. No hay una producción de divulgación de ciencia y tecnología, por eso es muy importante el dictamen precisamente, que va a ser aprobado en unos minutos más, esta adición que se hace por parte de la Comisión, de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos en Ciencia y Tecnología, para adicionar al artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en materia de divulgación científica. La investigación científica, el desarrollo tecnológico y también hoy en día muy de moda la innovación, simbolizan una parte importante de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico y del bienestar de las sociedades modernas. Aunque México se encuentra bastante distante en relación a países desarrollados, provocando que la incursión a esta disciplina se torne de manera más compleja. Nuestro país mantiene un 0.4% de su Producto Interno Bruto dedicado a la ciencia y la tecnología, lo cual representa un crecimiento en relación al 2013, sí, pero todavía muy lejano al escenario ideal que ya ha sido descrito, por mis compañeros que han participado anteriormente, de alcanzar esa recomendación de la UNESCO, que es del 1% por lo menos, para que podamos comenzar a despegar y a desarrollar la ciencia y la tecnología. E insisto en ello, pues de manera natural se da también el desarrollo económico, se dará el desarrollo económico de México. Les comento que, por ejemplo, si comparamos este escenario en México de inversión en ciencia y tecnología con las cifras de nuestros socios comerciales que muestran una mayor inversión en esta materia, pongamos el caso como Corea, en donde se tiene una inversión superior al 3.7% de su Producto Interno Bruto, muy similar a los países desarrollados, en donde se han establecido políticas contundentes que impulsan la formación de capital humano altamente especializado, a la creación de infraestructura de investigación y desarrollo, a la generación de incentivos para las empresas que inviertan en ciencia y tecnología, a la creación de esquemas de integración productiva de alta tecnología, al fomento de sectores y la valoración del conocimiento mediante programas educativos, de divulgación científica entre la sociedad en general. De ahí que no sea una casualidad que los países que invierten, como ya les comentaba, un alto porcentaje de su Producto Interno Bruto para el fomento, la investigación, la innovación y al desarrollo tecnológico y en particular para la formación de capital humano altamente capacitado, se ubiquen entre los primeros lugares de competitividad a nivel mundial. Hay una inequívoca relación. En los últimos años, las economías en donde la competitividad se sustenta en la investigación e innovación de manera constante, han incrementado la generación de empleos, el ingreso per cápita y han reducido las cifras correspondientes a la pobreza, además de que han mejorado su nivel educativo y como consecuencia la calidad de vida de toda su población. Sin embargo, no depende solamente de los recursos presupuestales destinados al sector de ciencia y tecnología, sino el establecer políticas públicas claras, con el fin de que los recursos generen resultados en corto, mediano y largo plazo, además de posicionar a una nación en el nivel competitivo que busca alcanzar. La experiencia que tienen los países desarrollados en esta materia, se ha basado por lo general en estrategias de largo plazo y en la fuerte inversión canalizada hacia las actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, pero también, e insistimos en este punto, también en la divulgación de la ciencia y tecnología. Es por ello que el grupo parlamentario del PRD votaremos a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en materia de divulgación de la ciencia y la tecnología. Es cuanto, señor presidente.